hola amigas de youtube como están les habla aquí de nuevo su amiga carmen y en esta ocasión les traigo una deliciosa tarta o pie de manzana como les había contado que cuando fui a Washington traje mucha manzana aún todavía tengo así que les voy a estar compartiendo todavía una que otra recetita más de manzana espero no enfadarlos si tú apenas me estás mirando yo soy Carmen Ochoa en esta ocasión miren agarré esta tarjetita o receta de mis recetas que tengo por ahí miren que he comprado y me encantó me encantó aquí en la cajita de información te voy a dejar esta receta tal y como yo la hice para que la hagas ok pues nada amigas amigos ya saben su amiga carmen que las quiere un montón empezamos vamos a comenzar enseñando miren este tesoro que tengo aquí que miren cuánto me costaron dos dólares dos cajas de recetas se los enseñe en el vídeo miren son unas súper súper viejitas miren la quiero que vean algo aquí de 1986 así es miren recibos de desde entonces no puedo creer miren miren cuánto recibo tiene aquí yo siento que eran como de una viejita verdad y pues miren aquí tengo muchísimas recetas miren cuántas recetas son un montón ahorita vamos a ver vamos a escoger cuál vamos a hacer no sé por qué me está llamando la atención esta justo está así que está vamos a escoger miren aquí atrás tiene todas las instrucciones así que está vamos a escoger y vamos a comenzar agregando las dos tazas de harina y pasando por un colador así como ven que estoy haciendo y también vamos a sacar la manteca vegetable manteca inca es esta que se usa para los panes para las conchitas y también vamos a necesitar una taza aquí lo que estamos haciendo es sacando la ralladura de limón miren así solamente lo puro verdecito sin llegarle a la parte blanca ya que la blanca sabe amargosa agregamos la harina también agregamos la mantequilla y también agregamos de una vez la manteca vegetable así es como dice la receta y comenzamos a batir y aquí agregamos la sal las dos cucharaditas de azúcar morena aquí tengo para asegurarme que el agua está súper súper helada ahora lo puede ser voy a agregar la ralladura de limón poco a poquito vamos a agregar el agua helada así como ven que lo estoy haciendo y vamos a dejar batir hasta que ya tengamos una mezcla muy muy pero muy suave ahorita se las voy a enseñar cómo queda después de unos 3 a 4 minutos después de 5 minutos que ya se batió ahora sí vamos a ponerla en una superficie plana algo que les quería comentar que si ustedes no tienen una batidora no se preocupen ustedes pongan la harina como tipo volcán y ahí vayan revolviendo los ingredientes de uno por uno tal y como lo hice yo miren fíjense qué masa tan más tersa esas son las medidas perfectas una vez que ya tenemos lista la harina ahora lo que vamos a hacer a dividirla en dos partes esto es lo que voy a hacer miren voy a poner la bolsa de plástico ustedes lo pueden poner en una bolsa de plástico si no tienen plástico este que yo estoy usando es plastic wrap es papel de plástico envoltura y lo mismo voy a hacer con el otro y una vez que ya tenemos así en dos partes iguales ahora sí vamos a meterla al refrigerador de 20 a 30 minutos en mientras ya les enseño el siguiente paso bueno amigas aquí lo que me encuentro haciendo miren es cortando las manzanas así de esta forma vamos a retirar el centro y miren como quedan gruesas le voy a hacer otro corte así miren vamos a agregar la azúcar las pasas la canela la ralladura de limón y por último voy a agregar la mantequilla son tres cucharadas y una vez que ya tenemos todo integrado vamos a revolver muy bien todo y una vez que ya tenemos muy bien revuelto vamos a reservar aquí a un lado bueno pues aquí tengo miren las dos partes de la masa ahora lo que voy a hacer voy a retirar a un lado y solamente me voy a quedar con una pero antes voy a agregar harina así como ven que lo estoy haciendo esto es para que no se pegue y vamos a comenzar miren esta frijita la harina así miren y vamos a revolver muy bien vamos a extender un poco así con nuestras manos y así como ven que le puse harina al palote o rodillo díganme como lo conocen ustedes vamos a empezar a extender la masa así miren y vamos a medir y si vemos que sobra un poquito así más o menos como lo de dos centímetros ahora sí ahí tenemos la medida perfecta y vamos a hacer esto miren aquí tengo el molde ya con mantequilla y lo vamos a poner así de esta forma ya vieron que ya acomodamos muy bien la tarta alrededor del molde ahora sí miren vamos a quitar los bordes y una vez que ven que ya tenemos listo que ya retiramos así el borde que tenemos listo el molde con la tarta vamos a comenzar así miren agregando las manzanas ya ven que ya tenemos muy bien acomodaditas las pasas las manzanas y todo como les decía si ustedes quieren pueden pelar las manzanas normalmente van peladas pero yo se las quise dejar por la fibra que contiene la piel de la manzana pero si ustedes quieren pueden retirarla ok ahora lo que vamos a hacer vamos a reservar aquí a un lado y vamos a extender la otra mitad de la masa ahora lo que estoy haciendo después de extender la masa así como vieron que lo hice la primera vez con el rodillo aquí tengo ya la tarta miren el molde con la tarta con la manzana y vamos a hacer esto voy a hacer lo mismo voy a retirar el bordo y vamos a cerrar las orillitas así como ven que le estoy haciendo miren ahora vamos a reservar a un lado bueno y miren de la misma masa que quedó seguí extendiendo ahora lo que voy a hacer miren voy a cortar una flor normalmente la receta dice con lleva de estas manzanas pero como yo no tengo el molde para cortar las manzanas voy a usar hojas y flor y una vez que ya tenemos las hojas y las flores cortadas con un molde miren vamos a acomodarlas así de esta forma como ven que las estoy haciendo como les iba diciendo normalmente lleva moldes cortados en forma de manzana pero como yo no lo tengo pues le estoy poniendo unas hojas aquí tengo una yema de huevo y le voy a agregar dos cucharitas de leche ahora lo que voy a hacer voy a revolver muy pero muy bien y una vez que ven que ya tenemos la yema de huevo así muy bien revuelta ahora vamos a ponerle por todos lados así como ven que lo estoy haciendo esto le va a dar un doradito súper súper bonito ahora lo que estoy haciendo miren agregándole un poquito de azúcar moreno de aquí directito al horno de la estufa y pues va directito al horno a 375 Fahrenheit por 50 minutos o hasta que ustedes piquen con un tenedor y que las manzanas se sientan suaves y que vean que ya está doradito a su gusto así que ya les enseño el siguiente paso miren como pueden ver este ya estuvo voy a sacar el otro también miren aquí está el otro chiquito así es como quedó esta riquísima tarta de manzanas ahora lo que voy a hacer voy a dejar enfriar un poquito algo que les quería comentar es que el azúcar debí desbaratarla un poquito más para que no quedara pero sinceramente yo lo quería no le pondría azúcar me gustó más como luce este miren me encantó y a este no le puse azúcar así que yo no le pondría azúcar porque el azúcar no lo deja lucir bien pero si le va a dar buen sabor ok una vez que ya enfrió vamos a cortarlo y pues nada amigos y amigas así fue como quedó esta deliciosa tarta o pie de manzana espero que les gusten y lo preparen para su familia ok pues ahora viene la parte que tanto me gusta miren a ver que ahora ando de mandilona ahora si me puse mi mandil así que vamos a probar miren nomás que delicioso se ve esto no puedo esperar a probarlo así miren miren nomás miren nomás miren la pasita que tiene allí realmente delicioso me encantó y créanme que me encantó hacer estas recetas si salen de ahí les voy a seguir compartiendo porque si ya vi ya vi si salen eso es lo que me dio mucho pero mucho gusto lo único que yo corté cinco manzanas y no solamente con tres manzanas es suficiente las otras dos simplemente las desperdiciamos la verdad miren nomás realmente delicioso esas personas que viven en Washington aprovechen las manzanas de las huertas sobre todo cuando van a trabajar aprovechen las ustedes que las tienen allá realmente delicioso la tecatita de limón no sabe agrio no pero como que le da un saborcito único miren nomás pasita galleta tarta manzana de todo junto a ahí realmente delicioso con un traguito de leche pues nada amigos y amigas muchísimas gracias por haber llegado hasta el final se los agradezco de todo corazón si te gustó regálame un like suscríbete si aún no lo estás coméntame aquí en los comentarios déjame cualquier pregunta que tengas espero poder contestarte pues nada mis amores muchísimas gracias ya saben los quiero un montón chau chau